Hey que tal gente, primero que todo muchas gracias por haber entrado en este video, espero les guste el contenido que les estaré trayendo y pues próximamente habrá más videos. Mi nombre es Jared, llevo jugando Gears of War desde 2008, me considero un jugador experimentado y quiero compartirles algunos de mis consejos para que puedan mejorar en el juego. Obviamente no soy el mejor, pero para aquellos que quieran mejorar o aquellos que estén empezando en el juego, les serán de utilidad estos tips. En este video hablaré de la dificultad de cada arma en el juego y conforme vaya mencionando cada una, les explicaré como usarlas. Evaluaré cada arma con estrellas, donde una estrella significa que es muy fácil usar, dos estrellas es que es un arma intermedio y tres es un arma difícil de usar. Trituradora, dificultad, una estrella. La trituradora es un arma perteneciente a los robots DB, capaz de deshacer a sus enemigos con tan solo dos disparos, a veces hasta con un solo disparo. Todo depende si tu enemigo se encuentra dañado o bien, tu distancia con el enemigo se la adecuada. Es un arma muy fácil de usar, ya que como podrán ver, puedes eliminar a múltiples enemigos en lapsos de tiempo muy cortos. Para usarla con efectividad no apuntes demasiado, permanece a una corta distancia de tu enemigo. Al parecer ha sido mejorada a comparación de son las de X4, ya que su alcance ha sido aumentado, así que pues aprovechala antes de que le den un nerfeo. Fracotirador, dificultad, dos estrellas. A la cabeza, tres estrellas. El fusil de precisión favorito de muchos. Su calificación se debe a que muchos podrán darte en el cuerpo para dañarte y después darte con otra arma, pero pocos serán los que te den en la cabeza, causando una muerte instantánea. Perfecta para distancias largas utilizando el zoom de la mira, para medias distancias es mejor no usar el zoom. Recuerda que debes practicar con él, si no estás seguro de usarlo con efectividad es mejor dárselo a un compañero para que pues haga algo, ¿no? O puedes seguir practicando con él hasta convertirte en un pro, ¿quién sabe? La manera más fácil de matar con el francotirador es esperar a que un enemigo tome un arma, se quede quieto y ¡pum! Lobotomizado. Si no te sientes cómodo con la velocidad de tu cámara, puedes modificarlo en el menú de opciones. Embar. Dificultad, dos estrellas. A la cabeza, tres estrellas. Esta arma causa un daño impresionante. Si el enemigo se encuentra con daños mínimos, este francotirador es capaz de matarlo con un solo disparo. Si le das a la cabeza al enemigo, será una muerte instantánea. Si lo tuyo no es lucirte, solo apunta al cuerpo. Eso permitirá que tus compañeros de equipo puedan derribarlo, o también puedes matarlo si es que se encuentra herido. Al igual que el francotirador, la manera más fácil de matar a un enemigo es cuando toma un arma y se queda inmóvil. Granadas incendiarias. Dos estrellas. Fragmentación. Una estrella. Las granadas incendiarias son muy efectivas para hacer que el enemigo abandone su cobertura. Contra aquellos que se encuentren a media distancia y a corta distancia son perfectas. Por lo general es complicado matar a más de un enemigo con estas granadas, pero si eres lo suficientemente suertudo, tal vez podrás hacerlo. En Gears 5 aumentaron su daño, así que te sugiero dañar a tu oponente y posteriormente lanzar una granada cerca de él para que muera quemado. Las granadas de fragmentación son muy fáciles de usar. Son perfectas para modos de juego como Riel de la Colina o Escalada. Además son extremadamente efectivas en lugares cerrados. Con estas granadas podrás sacar a los camperos de su escondite y eliminar a múltiples enemigos. Como sugerencia para todo tipo de granada, te recomiendo no apuntar. Es más rápido y efectivo. Además que no das tu posición y no se lo esperaran. En ocasiones es bueno apuntar, sí, pero al hacerlo el movimiento de la granada produce un sonido y alertará a sus enemigos. Así que, de preferencia no apuntes con una granada. Lancer. ¿Dificultad? Una estrella. Es el arma predeterminada y la preferida por los jugadores profesionales. Con ella podrás impedir que tus contrincantes avancen y con la posición adecuada te garantizarán la victoria. Si el equipo enemigo está comunicado, cuidado. Da por hecho que entre dos o más te estarán disparando. Mi recomendación es, principalmente, úsala. Para eso está. Apunta la cabeza y permanece en una cobertura siempre. Enforcer. ¿Dificultad? Una estrella. Es el arma más odiada del arsenal DB. Este subfusil es muy útil en distancias cortas y su recarga activa es letal. En distancias medias y largas es totalmente inservible. Su presión es fatal debido a la alta cadencia de tiro. Así que siempre apunta a tu objetivo y, pues, cuidado con aquellos que la lleven. Nasher. Dificultad 2 a 3 estrellas. Esta calificación se la doy debido a que es el arma más expuesta a cambios, ya que es el arma favorita de la comunidad de Gears of War. Una escopeta capaz de eliminar a un enemigo de un disparo si te encuentras a la distancia adecuada y a múltiples enemigos si dominas el Wild Bounds. El arma que todo jugador nunca debe soltar. Será tu mejor amiga en las buenas y en las malas. Con esta escopeta te sugiero no apuntar demasiado, solo cuando te encuentres en una cobertura. Configura la sensibilidad de la cámara para mejorar tu velocidad. Modifícala a tu gusto y utilízala como te sientas más cómodo. Ametralladora ligera su arma. Dificultad 1 estrella. Tiene una cadencia de tiro medio, con un daño letal a media distancia, pero lo malo es su velocidad de recarga. Capaz de combatir cuerpo a cuerpo contra una lancer, la vuelve un arma muy completa. Se necesita menos de la mitad de un cartucho de balas para abatir a un enemigo. Imagínate, es un arma que está rotísima. Yo te sugiero recargarla en cuanto abates a un enemigo, ya que su velocidad de recarga te expone demasiado contra contrincantes cercanos. Lancer LG. Dificultad 1 estrella. Mortero 3 estrellas. Así es. Creo que para mí y para muchos fue la mejor arma que pudieron incluir en Gear 5, ya que es un 2 en 1. Cuenta con daño superior al lancer convencional, además de una cadencia de tiro superior y una precisión mejorada. He visto que a muchos jugadores, incluyéndome, les es complicado realizar bajas con el mortero, ya que al utilizarlo, alertas a los enemigos con el láser, además del sonido que produce este al disparar. Es perfecto en distancias medias, siempre punta la cabeza, utiliza el mortero cuando el enemigo se encuentre despistado, pero pues la verdad no puedo decirle esos consejos del mortero, ya que todavía pues no lo he dominado. ¡Viene uno de destellos! ¡Apuntan a mi blanco! Y pues bueno, así llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado y lo más importante es que te haya servido. Próximamente subiré la segunda parte de este video. Recuerda que debes ser versátil con todas las armas. No te cases con solo la escopeta o solo jugar con láncer. Tienes que ser versátil y aprender a usar todo para enfrentarte a enemigos que también sepan usar todo. Y pues bueno, nos vemos hasta la próxima.